para sacar estas reformas, la reforma electoral, la reforma de la Guardia Nacional que dice PRI, PAN, PRD, ¿no pasan? Sí, no, es que estamos trabajando. Si los problemas de México tuvieran que ver con las leyes, no habría problema. No hay ninguna ley que diga está permitido robar, ninguna. ¿Conocen ustedes alguna ley que diga eso? No, tiene que ver con el comportamiento, como decía el presidente Juárez, con el recto proceder de la autoridad. Entonces, si bloquean las iniciativas de reforma, pues vamos a utilizar el marco jurídico que existe y vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante frente a todos los obstáculos. Entonces, ¿sería ajustando las leyes secundarias o de plano no es ya tan importante en esta parte final del gobierno? La verdad, ya lo fundamental ya salió. A ver, ¿qué se logró en contra de ellos? Que es importantísimo lo que mencionaba, que la pensión sea un derecho, ya está en la Constitución. Ya llegue quien llegue, esté quien esté, no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores, aunque les moleste muchísimo, porque son muy conservadores, muy reaccionarios. Ellos quisieran que no se les diera nada al adulto mayor, porque que trabaje como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Siempre ponen de ejemplo otros países, ah, pero lo bueno no lo copian. Lo de la pensión al adulto mayor es estado de bienestar y se aplica en casi todos los países europeos cuando se llega a una determinada edad. Y es tener seguridad desde que se nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba, ese es un ideal, pero estos individualistas de malas entrañas, ¿les molesta? Y ahora, pero ¿cómo le van a hacer si ya está en la Constitución? Es más, hasta le escribimos en un transitorio de la Constitución que no pueden reducir año con año el presupuesto para estos derechos. O sea, cada vez tiene que ser más. Así está escrito en la Constitución. Y así también está elevado a rango constitucional el derecho de los discapacitados a tener una pensión y el derecho de estudiantes pobres a tener una beca y el derecho del pueblo a la salud. Entonces, eso ya está. ¿Qué otra cosa ya está y no van a poder cambiar? Que es importantísima y que les molesta muchísimo porque se les puede testerear otras cosas, pero no la bolsa. ¿Qué hay ya en la Constitución? Están prohibidas, prohibidas las condonaciones de impuestos. ¿Y saben qué pasaba? Los de mero arriba no pagaban impuestos. Aunque parezca increíble, hay quienes están ahora pagando impuestos que no pagaban desde hace 50 años, porque había un mecanismo de condonación de impuestos. Entonces, era legal, la culpa pues no era del todo del potentado, porque estamos hablando de las grandes, grandes empresas. Imagínense una empresa grande, 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 un banco, de los más famosos, pues no pagaba impuesto. Entonces, no quiero personalizar nada particular, es nada más eso, ya se acabó. ¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso, si necesitan dos terceras partes de los votos? Entonces, ya hemos avanzado. Por ejemplo, otra cosa que es importantísima, que se logró, no era delito grave la corrupción, porque cuando Salinas de Gortari modificaron el Código Penal, de pura casualidad, y dejó de ser delito grave la corrupción. Entonces, ahora es delito grave. El que comete acto de corrupción va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Entonces, ya se avanzó. Claro, es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático. Primero, porque México es de los países más atrasados en el mundo en materia democrática. Somos de los primeros lugares en fraudes electorales, pero estos no quieren, mostrando que no tienen vocación democrática. Y lo otro es el que la Guardia Nacional, que es una institución que ya cuenta con 110 mil elementos, en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y sólo 20 mil operativos. Ahora, la Guardia Nacional tiene más de 100 mil elementos operativos, como 250 cuarteles. Entonces, ¿cómo llegaba la Policía Federal a una región, a un estado? Tenía que acampar o en los hoteles y no pagaban, sí, a veces. Y había pleito hasta por eso. Presidente… Entonces, ya todo ha cambiado. Ahora, no quieren que continúe la Guardia Nacional así, porque quieren seguir con los enjuagues, con el contubernio, entre autoridades y delincuencia, pues entonces dicen, nos oponemos. A quién perjudican, al pueblo, y esa actuación retrógrada, pues les afecta a ellos también política, electoralmente. Yo creo que Claudio simpatiza con nosotros, porque es un buen promotor.